Efectivamente, bueno, muy lamentable, como lo dice al inicio, el gremio periodístico estaba realmente conmovido con el fallecimiento del colega Wilmer Ferrer, subeditor del diario Panorama, en la corresponsalía de acá, de Caracas. Wilmer estaba desaparecido desde el pasado 8 de enero, las investigaciones arrojaban que Wilmer había viajado hasta Guanares, en el día de ayer sabíamos de una transacción electrónica, una compra a través de Vanesco en Farmatodo, el mismo día 8 de enero a las 10 y 50 de la noche, y investigaciones y trámites hechos en el día de hoy, pues están confirmando, hace muy muy poco Juan Eleazar, y por eso tal vez no podamos dar todo el detalle que nos gustaría, y que es lo que caracteriza el trabajo de los periodistas, porque fue hace muy poco, en el hospital de Guanares, se está confirmando efectivamente que ingresó el cuerpo del colega periodista Wilmer Ferrer, el día 9 de febrero, había sido apuñaleado y abandonado en las inmediaciones del aeropuerto de Guanares, fue despojado de sus pertenencias, del vehículo en el que se transportaba, y como te digo, el día 9 ingresaron sus restos al hospital, algunos días después, y es más o menos el procedimiento que se sigue en estos casos, el cuerpo de Wilmer fue enterrado y permanece de esa manera, hasta tanto pues se logren finiquitar algunos trámites de rigor, sus colegas del diario Panorama, quienes hacemos llegar nuestro más sentido pésame, han estado trabajando muy arduamente estos últimos días, de hecho hoy están terminando de recabar unos datos, unos exámenes odontológicos, unos estudios odontológicos que se había practicado Wilmer muy recientemente, y que colaborarán en los trámites con la medicatura forense allá en Guanare, para que de alguna manera se le pueda dar cristiana sepultura a los restos del colega Wilmer Ferrer. Para quienes están ahora oyendo esta lamentable información, Marco, ¿nos puedes referir un poco lo que venía siendo la trayectoria profesional de Wilmer Ferrer, Marco? Claro, el colega Wilmer se desempeñó por muchísimo tiempo como periodista especializado en el área de economía, fue reportero del diario El Nacional, he recibido muchísimos mensajes de solidaridad de quienes hoy día cubren esa fuente, la fuente económica, porque reconocen en Wilmer realmente un profesional de primera, más recientemente estaba al frente de la parte editorial del diario Panorama en su corresponsabilidad de acá de Caracas, y donde también he conocido del aprecio y de la estima que sus colegas sienten por Wilmer en algunas oportunidades, también coincidimos en varias pautas en la Asamblea Nacional, un poco por las responsabilidades del cargo que tenía más recientemente y que lo obligaba a estar pendiente de todo. Es realmente una pérdida en estos tiempos de dificultad para el gremio, para el periodismo, es una pérdida muy sensible que lamentamos, lamentamos en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, desde donde enviamos nuestro pésame, como ya dije, a sus familiares, a sus amigos y a los colegas que tuvieron la oportunidad de trabajar muy de cerca con Wilmer Ferrer. Bien, conversábamos con Marco Ruiz, secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, confirmando el fallecimiento del periodista Wilmer Ferrer. Estaremos muy atentos a las declaraciones que estarán ofreciendo las autoridades sobre su deceso. Paz a sus restos y nuestro saludo solidario y sentido pésame a sus familiares y amigos. Es la 1.23 minutos de la tarde, tenemos otras informaciones. El Ministerio del Poder Popular para Obras Públicas y Vivienda publicó en Gaceta Oficial número 39.366 la resolución por la cual se suspende el cobro de la tarifa de peaje a todos aquellos usuarios y usuarias de las vías terrestres correspondientes a vehículos automotores en tránsito por el periodo comprendido entre el 12 y el 17 de febrero de 2010, inclusive en ambas fechas. Considerando que por la celebración de la festividad del Carnaval aumenta considerablemente el flujo vehicular por el desplazamiento de los temporadistas en las diferentes vías terrestres, siendo necesario garantizar y facilitar la circulación de todos los ciudadanos.